Hola, buenas a todos. Hoy vamos a realizar otra acuarela. Esta acuarela está hecha sobre un papel bastante pequeño de unos 12 por 20. Al ser muy pequeño es como si el dibujo fuera un pequeño detalle, por eso el lapicero le cogemos casi de la punta. Bueno, más que el lapicero, concretamente pues un portaminas, ¿vale? El tema que vamos a hacer es de la iglesia de la Almudena de Madrid. Ahora os enseñaré la foto para que veáis de dónde estamos sacando el tema. Vamos a hacerlo muy muy simplificado, de tal forma que sólo vamos a intentar captar más bien la atmósfera que tiene y buscar un poco de contraste con las figuras. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora comenzaremos a pintar. En la acuarela normalmente siempre se empiezan por los colores más claros y va de claros a oscuros. En este caso, como he visto en la fotografía, es un atardecer, pues vamos a dar primero los tonos que son más claros, que son estos tonos anaranjados. Comenzaremos primero por la zona del cielo y luego bañaremos todos los edificios con este tono naranja para que dé más sensación de atardecer y queden tonos más cálidos. ¡Gracias! 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 Ahora comenzaremos a dar los tonos fríos, tanto en el suelo, que ya hemos dado parte de él, y el cielo. También daremos tonos fríos en los edificios porque están en sombra. De esa forma lo que hacemos es acentuar la zona de luz, que hay en la pared y en el horizonte. Los edificios no los voy a hacer en seco, sino que los estoy haciendo en húmedo. Primero doy una capa de un tono frío más o menos claro, y luego voy dando otros tonos un poquito más oscuros para buscar los volúmenes que tienen los edificios. No me interesa que tengan mucho detalle los edificios. Solo quiero buscar un poco zonas de sombra, porque realmente lo que quiero es que las figuras que están andando, que realmente contrasten con el fondo. Por eso no hay un detalle excesivo. En cambio, si pongo más detalle en la parte de adelante, de esa forma también consigo más profundidad. Las figuras en cambio, si las voy a realizar en seco, porque me interesa que contrasten y que el fondo se vaya hacia atrás. Bueno, espero que os haya gustado. Yo he intentado hacer una acuarela con un enfoque muy personal mío. Hay muchas formas de ejecutar una acuarela. Yo he tomado la opción de hacerlo de esta forma y espero que os agrade.